La Ley Federal del Trabajo señala descanso obligatorio el 1 de mayo, ya que se celebra el Día del Trabajo. Por esta razón, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala solo brindará atención en el área de urgencias médicas. La Coordinadora Delegacional de Información y Análisis Estratégico, Sofía Reyes Niño, señaló que el personal médico estará al pendiente para atender a la población que requiera estos servicios. En estos tres hospitales nosotros atenderemos en urgencias, como siempre, las 24 horas del día. Están dispuestos los médicos, nuestros servicios de cirugía, servicios de laboratorio para las consultas de urgencias. No vamos a tener la consulta externa normal, solamente estaremos trabajando a través de urgencias en nuestros hospitales. Y en nuestras unidades médicas tenemos la atención médica continua, que ahí estarán atendiendo médicos y enfermeras, en donde pueden demandar algún servicio de urgencias, pues que un pequeñito tenga fiebre, tenga diarrea, un dolor abdominal. Es valorado por el médico y trasladado al servicio de, este, si requiere ser hospitalizado. En dos unidades de medicina familiar no se otorgará la atención las 24 horas del día. Las únicas unidades donde nosotros estaremos solamente en el turno matutino es en la UMF número 18, que es Santa Cruz, Tlaxcala, y en la UMF 10 de San Pablo a Petatitlán. Solamente ahí trabajaremos en el turno de la mañana. En el resto de unidades estaremos trabajando las 24 horas del día. Con motivo del día festivo, es posible que la población decida salir de paseo, por ello señaló algunas recomendaciones. Que revisen su automóvil, llevar sus seguros disponibles y, este, utilizar el cinturón de seguridad y, este, y en este caso, pues dejar las puertas bien cerradas, ¿verdad? Las llaves de gas cerradas y, este, y bueno, pues a viajar, a viajar con libertad y tranquilidad y evitar, este, en si se van al agua, pues evitar utilizar zapato cómodo para evitar las caídas con el piso mojado o evitar ingerir bebidas alcohólicas y manejar. Los servicios médicos, atención en ventanilla de la subdelegación, actividades de los centros de seguridad social y unidades administrativas del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala, se reanudarán el próximo lunes 4 de mayo. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.